Estamos acá en el restaurante Más cariño de la gente Tres, dos, 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 dos ¿Qué es eso? A ver, vamos a darle fuego No, 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 no Tamal, tamal Pero tamal Y este tenedor de 2.50 también es Pero 2.50, 5 céntimos Este es un tamal que dice que hace bien para la garganta que se llama Ayaka que es de Venezuela pero con este tenedor que voy a comer voy a traer los tenedores al rato Ayaka que es con harina de trigo usan la misma envoltura dice que esto solo lo pone por favor señor bueno que voy a hacer quiere que me vaya no, 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 esto es un tamal venezolano tiene señor, esto es Ayaka déjame comer tranquilo, de ahí vamos allá esto es con harina con harina de trigo usan la misma que el tamal peruano es un tamal pero que solo se come en Venezuela en diciembre en la época navideña que también comen su pan no, esta es la caca sí, de nada ya, vamos a probarlo dice que adentro tiene tres tipos de carne tiene guiso chancho pollo vamos a ver señor, por favor a ver y esta es salsa de ajo vamos a probar a ver Ayaka mira la aventura que es sabroso más me gustó el peruano este más pocha la comida mira, mira, te enseño un plato pero es eterno por acá tiene su carrecita dos carrecitas en todo el tamal ya esta salsa verde salsa de ajo sí no está malo está rico dos soles cuesta dos soles no, Ayaka solo lo comen en diciembre para la navidad no, porque en Perú lo venden todo el día como y por qué venden esto acá porque en Perú comen tamal siempre pero él lo vende como tamala y yo le digo ¿cómo se llama en Venezuela? Ayaka a ver ¿qué es la pesipita? a ver, prueba, prueba no, a prueba porque este feo hermano ya sé en la cara te lo quiero sí costaba ¿este es salsa de ajo? sí esta buena la salsa de ajo costaba tres soles en la caja tres soles pero a esta hora se lo venden en dos en dos en dos pero es con harina no hay maíz no, o sea harina de maíz por eso está tan con tres es un tamal si yo esto carne no trae nada un tamal mal hecho un tamal mal hecho ¿sabes qué? el tamal peruano en Alemania de 0 a 20 de 0 a 20 le pongo 0 a 8 la intención del alumno consiguió 8 puntos bueno ¿qué hacemos? ¿qué hacemos? Facundo no ha venido Facundo no ha venido ¿cuánto es? brilla por su ausencia la silla de Jan la silla de Jan también a tu silla de Jan a ver vamos a traer la silla de Jan ahí está una silla para el señor Jan por favor Jan señor Jan usted se sentaría así señor Jan está Gonzalo Núñez está que se siente